Aulas con saber a tierra, aprende disfrutando del huerto, presenta Macetas huerteras en familia. Este proyecto está realizado por Ingenierías sin fronteras Castilla y León, Liga Española de la Educación y la Cultura Popular y la Facultad de Educación de Valencia. El valor de las semillas. Hola familia huertera, en este vídeo vamos a ver el valor de las semillas. Las semillas son el primer factor de producción y el único imprescindible para la producción de plantas. Los campesinos y campesinas durante años vienen desarrollando y manteniendo una gran diversidad de semillas para la producción de alimentos sin la utilización de productos químicos. Estas semillas son intercambiadas entre el campesinado para mejorar la producción y producir productos mucho más sanos, con altos porcentajes de nutrientes, a través de prácticas mucho mejores para el planeta. Además, la soberanía alimentaria quiere reducir los kilómetros de los alimentos y promueve el consumo de alimentos frescos a nivel local. Para despedirnos, no dejéis de huertear. Este proyecto ha sido gracias a María, Marta, Tania, Fran, Coral, María, Andrea, Elena, Casandra, Andrea, Hichaso, Lucía, Malena, Esther, Cristina y Raquel. Y coordinado por Sonia, Sandra, Judith y Fran. Todo ello dentro del proyecto Aulas con sabor a tierra. Aprende disfrutando del huerto.